Buenas a todos, estamos aquí Kimmichoncrane y vamos a traeros el análisis de un objeto bastante recurrente para los APs Y es lo que yo llamo la careta, ¿vale? La careta se forma a partir de disfraje encantado Que se llamaba antes ropa de caza, que yo recuerdo Pero bueno, esta es la careta Y como veis lo que hace es dar penetración mágica Y quemar el 5% de la vida actual, importante es eso, ¿vale? No de vida máxima, vida actual a los enemigos como daño mágico Pero hay que tener en cuenta un factor y es que si el enemigo está... Si lo ralentiza el ataque o si está ralentizado Pues en vez de un 5% va a quitar un 10% durante 3 segundos, ¿vale? Y luego está lo que yo me pregunto y que no se especifica por ningún lado Que dice mitad de duración para los efectos que hacen daño a varios objetivos O periódicos Entonces yo pienso Pero en 1,5 segundos quita el 5% de vida O simplemente es que... En 1,5 segundos quita un 2,5% Porque dura la mitad No lo sé El caso es que vamos a explicar para qué le sirve la careta Vamos a deciros que por ejemplo con la Q de Swing La Q de Swing como ralentiza quita muchísimo con la careta, ¿vale? No sé, cualquier cálce le quita bastante también con la careta La Q de Lux y todas estas cosas Pero la careta sirve... Con casi todos los AP sirven, ¿vale? Es que la careta como da penetración mágica plana Puede montarte la build que yo llamo de penetración plana Que es... Las botas, 15 de penetración La careta, 15 de penetración Y Cetro Vizal, 20 de penetración Más las runas que serían 5 de penetración No, 5 o 7 de penetración, ¿vale? Entonces ahí tiene una penetración bastante, bastante curiosa, ¿eh? Tiene 57 o 58, ¿vale? De penetración mágica plana Fijaos que yo por ejemplo... Fijaos que yo ahora mismo tengo 33 Y a Lay Game, pues no sé cuánto tendré Pero si no te ponen nada de... Ningún equipo de resistencia mágica Puedes tener como mucho, 100 O seguramente mucho menos, ¿eh? O sea que le ignoraría mucho resistencia mágica Si después de eso... Uy... Si después de eso... Coges y le compras ya... La penetración mágica en porcentaje, ¿vale? El bastón del vacío, que recordar Pues ya lo partes, ¿eh? Es demoledor, la combinación Yo he habido partidas en las que ha llegado a ser gente Daño casi verdadero con un AP Si le pones por cierto eso a Temo Con enfermedad que también hace que se reduzca la resistencia mágica De forma plana, llana En porcentaje, pues... Ignorarían muchísima resistencia mágica En fin... La careta Un ítem muy muy bueno Porque también da vida Y poder de habilidad Con lo cual le da supervivencia al... Al AP mid O al personaje que queramos en este caso ponerle la careta Y aparte... También como hace daño en porcentaje de vida Es que puede venirle a bien Incluso a los tanques AP, ¿vale? Un Amunmú que quieras ponértelo un poco más ofensivo Te... Te puedes poner una careta Y... Por cierto Una nota muy importante a tener en cuenta Por ejemplo... Eh... Con Swain, ¿vale? Si usted utiliza la ultimate Le estarías haciendo un... Un daño de Arian, ¿vale? Pero como no ralentizas Pues no quitas todo lo que podrías quitar con la careta Entonces una buena combinación Para masificar el daño de la careta Es comprarte Relay Ya que así Cualquier ataque que tú hagas ralentiza Entonces el efecto de la careta Como hemos leído antes En vez de ser un 5% de daño Será un 10% Y... La careta dará de sí Todo lo que tiene que dar Recordadlo, ¿vale? Buena combinación Careta y Relay Muy buena combinación Bueno, pues... Yo creo que ya está todo dicho Sobre la careta No sé si se me olvida algo La verdad es que Lo único que se me olvida Es el nombre verdadero de la careta Que se llama... Tormento de Liandry ¿Vale? Pero yo le llamo careta Porque es la careta No tiene más Pues eso Espero que os haya sido de utilidad Y cualquier pregunta Me la mandáis a la quimension crane Y... Nos vemos prontito, ¿vale? Venga... A... Ahora ¡Ahora!